hola a todos y bienvenidos aquí Javingor en un nuevo vídeo de AFK arena ya estamos aquí de nuevo en AFK arena y como prometimos en el último vídeo hoy os traigo el nuevo evento el nuevo evento de año nuevo que en este caso se llama misión próspera y que va a tener pues una serie de aventuras en este caso las aventuras del comerciante y luego una vez que lleguemos a cierta parte de las aventuras del comerciante podremos desbloquear otra parte de dicha aventura bueno esta aventura se basa en Rowan que es un comerciante como muchos sabemos y lo que tendremos que ir haciendo es ir a ciertas partes del mapa e ir desbloqueando zonas tenemos 27 mini cofres y un super cofre y tenemos bastantes días para realizar esta misión aquí arriba pues aquí vamos completando los niveles para poder conseguir al final esa skin de bukong y por aquí pues vemos todo lo que tenemos que ir desbloqueando para conseguir como hemos comentado todos esos niveles necesarios bien pues aquí lo tenemos pasamos de aquí y bueno pues vamos a ir buscando donde podemos clicar aquí en el tablón y si vemos hay como unas enredaderas también aquí por aquí no tenemos nada así que nos vamos a ir por aquí arriba por aquí arriba y ya nos aparece el primer asentamiento donde salió una exclamación ya que nos dice que hay una persona muy importante no pues aquí evidentemente hay algo bien y aquí pues tenemos a la llorona que bueno pues nos dice que básicamente han tomado asentamientos han tomado una aldea los hipo geos y pues tenemos que darle caña bien nos van dando una serie de héroes ahí se nos ha unido la llorona y eso los podremos utilizar para cuando desbloqueamos después digamos un boss vale un bosque como hemos hecho en otras aventuras va por rondas vale las rondas duran tres días entonces en la primera ronda pues tendremos la llorona con cinco estrellas esa que nos dan ahí y una serie de héroes que van a ir apareciendo ahí hemos recogido un bus vale una reliquia que realmente pues tendría que aparecer en el bolso no aparece yo me da cuenta que aquí hay una serie de bugs que me imagino pues que los irán corrigiendo a medida que pasen los días y vamos a ir recogiendo ahí pues los mini cofres para ir recogiendo esas recompensas que no están nada mal porque nos están dando tiraditas del star geyser cofres rojos nos van a ir apareciendo y bueno pues vamos a hacer una composición para todos los asentamientos que nos vayan apareciendo vamos a poner a la bestia alada y pues mi com de dimensionales junto con atalia que me gusta bastante utilizarla en este caso vamos a ponerlo así porque nada nos va a traer a atalia y la va a dejar medio noqueada así que vamos a ponerla delante para eliminarnos a ese es decir aquí podéis dejar el auto activado sin ningún problema porque nueva batalla que hagáis va a empezar siempre los héroes con full de vida y sin energía o sea que aquí no hace falta tener a encargado para la siguiente como hemos hecho notas ahí nos acaban de dar tiradas del star geyser y cebos para las bestias bien cuidado que aquí tenemos también a atalia peleona así que vamos a dejar la misma composición como la tenemos bien y habréis visto que el vídeo dura casi una hora diréis menuda salvajada bueno realmente lo que es la aventura en sí no necesita mucha explicación porque ya veis que es ir paseándose por él por el campo vamos a llamarlo así ir buscando los cofres que están escondidos simplemente pues es ir haciendo los asentamientos e ir buscando los cofres y según vayamos limpiando el campo el camino van a aparecer los mercados y ahí ahí es cuando se nos va a complicar porque hay que entender bastante lo que es la dinámica de la compraventa de los mercados o sea aquí ha puesto una parte muy fácil y una parte que es al principio complicado de entender pero que luego os vais a dar cuenta que una vez que le hayáis pillado el truco es bastante bastante sencillo yo he visto yo he visto burradas o sea haber burradas en el sentido de claro que te encuentras con esto y no sabes qué es lo que hay que hacer que se entiende es un poquito el tema de compraventa de los mercados pues sabes a dónde clicar qué hacer hay que entender un poco entonces estos 53 minutos están básicamente dedicados a explicar qué es lo que hay que hacer con esas moneditas que tenemos arriba es decir esas mil monedas de plata cuando vayamos completando las misiones que tengamos a lo largo del mapa cada día se va a desbloquear una misión hoy estamos en el día 3 por eso vamos a ver los tres primeros días deciros que si habéis entrado el día 5 no pasa absolutamente nada porque vais a tener las mismas oportunidades que otro eso sí muy importante entrar todos los días aunque no hagáis la aventura porque vais a tener recompensas diarias que simplemente entrar darle arriba y listo ahí tenemos mil moneditas de plata y nos han dado azufre bien y ahí tenemos el primer mercado desbloqueado vale ahí nos acaban de dar el primer del mercado desbloqueado y pues bueno ahí está vale ahí nos desbloquean otra parte y ahí está ciudad manantial vale el mercado de ciudad manantial vamos a meternos y ahí tenemos el azul frente lo que tendremos que hacer es comprar y vender aquí vamos a comprar lo que nos pide le damos a comprar porque no lo está pidiendo vale sin más pero compramos uno no compramos más vale y nos salimos un momento vale de momento aquí no vamos a explicar demasiado porque no tenemos ítems suficientes ni mercados suficientes como para entender a grosso qué es lo que hay que hacer y aparte ya vais a ver que los únicos mercados que merecen la pena son el primero y el cuarto vale aquí nos encontramos aquí nos encontramos a otro héroe en este caso nos acaba de desbloquear otra misión vale aquí nos metemos ahí arriba misiones ya hemos desbloqueado la ciudad el mercado de ciudad manantial con lo cual ahí pues nos han dado un poquito más para empezar a subir ese nivel bien pero vamos a irnos a este puesto y lo que hace es quitarnos ahí ese tablón vale y tenemos ahí bueno ahí la el mercado de lira también que podemos ir arriba nos aparecen una serie de tokens vale tenemos 20 tokens diarios y cada mercado que pasemos es un token que vamos a gastar y ahí pues tenemos el azufre para venderlo lo que tenemos abajo es nuestro carro y eso es lo que tenemos dentro del carro tenemos ocho ubicaciones vale y aquí lo que vamos a hacer es vender uno porque es lo que nos están diciendo para quitar esa mano de en medio vendemos uno y así nos deja de salir la manita ahí con la diciéndonos que pulsemos y arriba es lo que podemos comprar en ese mercado vale así sencillo para entenderlo de primeras vale sin más ahí tenemos dos mercados ciudad manantial y lira y aquí nos viene arriba lo que podemos comprar y por supuesto el precio de venta que va a ser menor si compramos algo por 400 en el mismo mercado luego lo vamos a vender por menos pero ese mismo producto en otro mercado lo podemos vender por más por ejemplo aquí el azufre lo podemos vender por 561 como podemos ver 561 y en el resto de ítems ahí no los podemos ni comprar ni vender vale esta es la base del comercio entonces este azufre que tenemos lo podríamos vender pero nos vamos a esperar de momento vale nos podemos esperar a venderlo pero de momento como todavía tenemos hueco y tenemos todavía tres días de aventura nos vamos a esperar y aquí nos explica lo que os he comentado 20 vamos a llamarlo así 20 tarjetas de viaje vale 20 como esto es como si fuera un bonobús no 20 viajes vale y el viaje es de mercado a mercado si vamos del primero al cuarto pues gastará tres viajes porque pasa por tres mercados bien vamos a quitar la primera enredadera que hasta ahora habríamos hecho el primer día y ahora vamos a ver lo que es el segundo día vale vamos a revisar lo primero que no nos hayamos dejado nada en la zona del primer día porque ahí hay una zona oscura que nos la hemos dado entonces vamos a ir por ahí nos vamos por ahí arriba nos metemos por ahí y vamos a ver si nos hemos dejado algo porque posiblemente si efectivamente ahí tenemos un boost vamos a por él y bueno pues ahí nos ha dado en el bolso que está bugueado porque aquí deberían de aparecer todas las reliquias que vamos recolectando y no me están apareciendo y posiblemente ya me aparezcan pero cuando hice este vídeo no estaban apareciendo y luego ya veréis que da otro error distinto bueno es por bug o por qué pero hay errores hay errores en la aventura que posiblemente pues los habrán corregido ya me imagino vamos a irnos por aquí abajo porque ahora sí ya lo de la primera lo del primer día está completo así que nos venimos por aquí abajo por aquí vale y aquí por nos aparece otro asentamiento con exclamación y ya sabéis pues aquí tendremos otro ere que nos va a pedir algo vale y aquí tenemos a una de las gemelas vale y nos pide que busquemos a su hermano donde andará bueno pues tendremos que por aquí arriba porque hay aquí pues campamentos destruidos y por aquí abajo si veis hay un caminito y posiblemente aquí hay algo y efectivamente pues hay otro bus vale aquí tenéis que desbloquear todas las zonas aquí siguen sin aparecer las reliquias misteriosamente no aparecen no pasa nada porque se van sumando vamos a irnos bordeando todo este camino por aquí a esa zona de la derecha que no la vamos a tener desbloqueada hasta por lo menos el cuarto día no sé exactamente qué día se desbloqueará pero ni en el primero ni el segundo ni el tercero se desbloquea esa zona y nos vamos por aquí arriba a ver que nos encontramos vamos por esta zona a ver si hay alguna cosita más por aquí y aquí tenemos la arena de los petardos vale la arena de los petardos es una tradición de la ciudad armonía vale y ahí simplemente le damos y desbloqueamos al boss que es lo que nos encontramos en la zona del evento vale ronda uno de desafío disponible vale y tenemos tres rondas tres días cada ronda vale cuando lo desbloqueamos es cuando empieza la ronda como son muchos días el evento no va a haber ningún problema como os he comentado que empecéis la aventura el día 5 eso sí al login hacer el login todos los días simplemente entrar y darle ahí arriba para recoger las recompensas diarias es un segundo y si queréis hacerlo todo al final lo hacéis todo al final pero por lo menos eso porque bueno es una recompensa gratis no a eso hay que recogerlo bien y ahora pues lo que tenemos que hacer es eliminar todos estos campamentos que tenemos por aquí con la misma comp que nos está yendo bastante bien solo que pues cambiando un poquito la posición de los héroes según pues nos encontremos una nara o algo por aquí porque la dimensionales va bastante bien yo la he probado y sin ningún problema podéis utilizar alguna otra eso sí está bastante ajustado el poder si no me equivoco yo estaba con 500 y algo millones y el enemigo 350 está bastante ajustado bastante balanceado y en algunos momentos sobre todo con las toranchis nos encontramos algún algún equipo enemigo contra anchis nos deja inza uno de vida pero nos lo elimina no sé qué pasa si nos eliminan un héroe no tengo ni idea y no os lo puedo decir porque no me ha sucedido pero me imagino que si nos lo eliminan pues ya no lo podremos usar bien en estos campamentos podemos usar héroes acuartelados vale héroes que hayamos pedido los podemos utilizar ahí tenía pues una scarlet que me han prestado también tenía una team que también me han prestado se pueden usar sin ningún problema con lo cual si veis que vais flojos con la comp que tenéis que os gusta ahí genial tenemos 30 piedritas moradas y una tigreta de stargazer la verdad que la recompensa está muy bien si veis que flojos con algún héroe pues pedidlo pedidlo tenéis tres héroes para pedir me imagino que sólo se podrá utilizar uno por compost pero con uno pues bueno si se hace el servicio estupendo pues vamos a ir aquí eliminando los campamentos así poquito a poco ya veis la dinámica que es bastante sencilla hasta que desbloqueamos el siguiente mercado bien nos eliminamos toda esa parte de ahí revisamos que no nos hayamos dejado nada ahí vemos que hay un fardo de paja por ahí arriba y aquí hay un mini cofre a la izquierda aquí no hay que dejarse nada de hecho le he tenido que dar un par de vueltas al mapa para comprobar que no me haya dejado nada de estos días y seguramente posiblemente me haya dejado algo pero bueno como podemos mirar en el menú los minicofres que llevamos recogidos y lo que nos falta pues tampoco que mucho problema al final lo que importa de este evento es hacer bien los canjeos como vamos a ver dentro de un rato recogemos ese mini cofre perfecto hay 30 cofres rojos que eso vienen también genial la verdad que muy buenas las recompensas ya podrían hacer así todas las aventuras que vengan buenas muy buenas recompensas vale posicionamos esto por aquí perfecto por cierto en esta en este evento tenemos en la pantalla principal arriba a la derecha una sección que simplemente pinchar y nos llevará a un vídeo que es el vídeo pues promocionando este evento no viendo el lore de uno de los héroes y al ver este vídeo por lo menos durante 60 segundos no estarán dos mil diamantes aquí están tirando la casa por la ventana así que dale y vez el vídeo porque merece bastante la pena bueno pues ya hemos recogido lo que nos han recogido encontrado al hermano y nos vamos pues a visitar otra vez a la gemela para decirle que ya vamos a encontrar al hermano y se nos unen a nuestros héroes que podemos utilizar precisamente estos héroes que nos están dando para el boss para las rondas del boss estos si los podemos utilizar por las rondas de voz porque van a ser importantes bien y nos acaban de dar también mil moneditas de plata y 5 velas muy bien pues vamos revisando que no nos hayamos dejado nada por ahí ahí es donde estaba la arena con el voz revisamos por aquí revisamos por allá aquí parece que había algo pero por esa zona no podemos ir todavía por ahí tampoco porque está en la zona de arriba así que pues bueno vamos a ver por aquí y vamos a irnos donde estábamos antes nos ponemos por aquí vale y vamos a dar una última revisada por aquí porque esta es la zona de la derecha esto se desbloqueará otro día porque está separado por la zona de agua con lo cual no podemos pasar por aquí evidentemente tampoco podemos pasar podemos pasar al otro lado del puente tanto por un lado como por otro vamos a ver por aquí mira ahí se acaba de desbloquear un post así que lo vamos a recoger perfecto y por supuesto el bolso pues ya ni le doy porque no me está pena éste se desbloqueará en cuatro días vale la zarza que hay aquí está de aquí abajo pues exactamente lo mismo está acá abajo se desbloqueará en dos días el tablero no desaparece hasta que completemos la misión anterior es decir las misiones tienen que ir en orden vale y vamos por la parte esta izquierda ahí nos encontramos otra caseta en la que hay una misión vale para que recogemos 50 cristales y unas tiraditas del stargaze es la verdad que nos estamos hinchando y aquí desbloqueamos otro mercado ciudad armonía el ciudad el mercado de ciudad armonía y en ciudad armonía tenemos seda y la bolsita aromática muy importante la bolsita de sede perdón la bolsita la seda y la bolsita aromática porque ahora veremos que nos van a preguntar algo vale aquí podemos ir viendo que las velas que nos han dado aquí cuestan 400 y las podemos vender por 200 y en cambio si las vendemos en ciudad armonía las podemos vender por 440 vale o sea nos cuestan 400 lo vendemos por 440 no es muy profit sólo ganamos 40 con lo cual nos vamos a esperar porque realmente por 40 por nuevamente la pena y aquí tenemos el azufre que lo podemos vender por 561 y aquí nos cuesta 510 el azufre y las velas aquí las podemos vender por 440 y tenemos el azufre vale si es un poco pensar la estrategia de cómo vender las cosas y diréis tengo que sacar el excel con la calculadora no es necesario no es necesario vale han pensado en ello aquí tenemos las moneditas de plata que son 3051 y aquí es lo que nos interesa vale esta sección es la importante aquí si vamos a cada ítem vale ahí nos va a indicar el precio se ha subido se ha bajado si el precio ha bajado evidentemente nos interesa comprar si el precio ha subido nos interesa vender en esto es mercado vale compramos barato vendemos caro para obtener beneficio vale eso es básicamente lo que nos interesa y cada día que pase eso va a ir variando bien vamos a irnos por aquí arriba vamos a recoger este bus que tenemos aquí arriba bueno vamos a mirar primero si nos queda algo por aquí a la izquierda aquí otra zarza que se desbloquea al día siguiente vale yo estoy justo ahora antes del reset vale realizando esto con lo cual está a punto de desbloquearse otra zona y bueno vamos a irnos a hablar con oscar con el mayordomo para que nos desbloquee la siguiente misión también está ahí isabela vale y ahora nos acaban de dejar encerrados y ahora viene lo importante seda o bolsita arométrica os acordáis que os he dicho antes revisar a qué precio está la seda y revisar a qué precio está la bolsita y al precio al que se al que se vende vale tanto el precio de compra como el de venta vale aquí no hace falta que creéis si no estáis seguros vale no hace falta que cliquéis si no estáis seguros le dais fuera no se clica nada vale importante donde clicado en las noticias porque estas son las recompensas diarias lo que os comentaba por lo menos entrar todos los días vamos a irnos a misiones para recoger todo esto habéis visto que le clicaba arriba y se ha recogido todo automáticamente ya vais a ver que luego se ha bugueado y realmente se nos va a liar vale aquí podemos ver la clasificación que estos son las batallas del boss vale de las rondas y cómo va la gente pues en el ranking de esto vale y aquí lo que tendríamos que pulsar en función de del precio vale sería la bolsita aromática ya nos dan una pista y dice todas las mercanciones del hogar son muy bonitas la seda es muy bonita vale pero si es un regalo para la esposa de tu amo que vas a regalarle una bolsita aromática vale esto es por intuición pero esto tiene una explicación porque es la bolsita aromática por lo veremos ahora después de la narración está vale que nos dicen que hemos acertado muy buena elección vale y ahí podemos recoger la bolsita aromática vale aquí en el registro nos dice que pues lo que tenemos que comprar y lo que obtenemos y tenemos una bolsita aromática y además nos dan 2000 tokens 2000 moneditas de plata muy bien pues perfecto no estupendo vamos a recoger este porque nos ha quedado por aquí y nos vamos a ir al mercado y si nos vamos aquí a ciudad vemos que son seis mil lo que cuesta vale y lo podemos vender por tres mil pero claro aquí es la compra o sea lo podemos vender por tres mil y la seda solo por 500 hubiéramos elegido la seda hubiéramos perdido dinero realmente esta es la explicación de por qué tenemos que escoger la bolsita aromática y no la seda porque nos da más dinero nos lo regalan y luego lo podemos vender por más dinero vale de momento no lo vendemos lo dejamos ahí vale y ya se nos ha desbloqueado otra zona porque ahí hemos visto que hay abajo no podíamos ir así que nos vamos a ir por aquí que ya tenemos desbloqueada esta zona nos vamos por aquí arriba venga chicos que ya nos queda poco es que estamos viendo los tres primeros días aquí condensados y es normal que el vídeo casi dure una hora pero es que es necesario explicar esto para que se entienda bien y bueno aparte de conseguir una buena posición en el ranking luego poder conseguir lo que nos van pidiendo y hacer unos buenos canjeos para terminar bien la aventura es muy importante vale pues por aquí tenemos varias cositas tenemos aquí un mini cofre que tenemos que hacer el campamento lo primero vamos a ir por esta zona pero me da la sensación de que no hay nada pero bueno mientras no se nos líe ningún problema vamos a hacer ese campamento perfecto vamos por aquí por si se desbloquea algo yo que sé pero no no se desbloquea nada vale pues vamos a irnos por aquí arriba para que se quite la niebla vale y ahí hay algo ahí arriba en esa zona de la montaña al lado de esas florecillas en el suelo vamos a quitar este campamento que realmente no nos va a dar nada ni pero bueno lo quitamos aquí en medio da gusto a veces dejar el mapa bien limpio la verdad que da gusto vale ahí lo tenemos muy bien por cierto tema de bestias haré un vídeo hablando del vamos a llamarlo de la nueva funcionalidad sí vamos a llamarlo funcionalidad de cristal resonante en este caso que han incluido para las bestias aparte de los héroes tenemos su cristal resonante han incluido el cristal resonante para las bestias haré otro vídeo explicando aparte del nuevo héroe de talismán a mu león en en español han llamado explicando un poco la nueva bestia y bueno también la nueva novedad cristal resonante y cómo tenemos que hacer para ir subiendo los niveles de los héroes porque como sabéis en el que está resonante para héroes una vez que tenemos cinco héroes ya se aplica al mismo nivel a todos los héroes que tengamos pues aquí va a pasar un poco lo mismo cuando lleguemos al nivel 3 van a tener todos nivel 3 cuando lleguemos al 6 todos nivel 6 a nivel 9 todos a nivel 9 etc 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 vale eso lo explicaré en otro vídeo que podéis encontrar en mi canal y que subiré pues si no es mañana o sea al día siguiente de publicar este vídeo dentro de dos días no lo sé exactamente pero uno o dos días de después de la publicación de este vídeo bien pues ahí nos vamos eliminando los campamentos enemigos ya nos queda menos recogemos aquí dos micro frescos han puesto juntos perfecto muy bien pues hay dos mini cofres la recompensa es menor aquí tenemos una zona que está ahí escondida detrás de la montaña pues eso se desbloqueará más adelante porque viene de esa zona y a esa zona pues todavía no tenemos acceso así que de momento la dejamos ahí bien y ahora sí nos vamos a ir por esta zona de acá arriba que si tenemos acceso vamos a quitar la niebla y ahí nos aparece a esta memora la ovejilla que se nos va a unir ahora en cuanto que lleguemos por aquí que recojamos este bus y volvamos para atrás ahí desbloqueamos el puesto vale ya tenemos el puesto y sale siempre para que compremos no sale puesto de picos nevados este va a ser uno de los más importantes junto con el primero de los más más importantes vale aquí tenemos el antídoto de fen fatal y los hongos corales vale va a ser muy importante y tenemos los 59 toques hemos gastado uno son tres días 20 por día 60 toques hemos gastado uno por 59 vamos a recoger todas estas ya que es cuando me da error se buguea vale aquí realmente se han recogido todas las recompensas pero pues de error de recolección porque realmente salen como no recogidas pero realmente ya están recogidas a una cosa en fin se ha bugueado sin más vale voy a salir un momento para ver si funciona pero va a seguir saliendo exactamente lo mismo nos entramos aquí sigue dando error están ya recolectadas pero me salen como no recolectadas pues no pasa nada ya arreglarán el bug y saldrá bien esta zona se desbloquea en tres días vale porque ya hemos pasado el reset y vamos a irnos aquí que es donde hemos iniciado la misión que si no me equivoco era oscar si no me equivoco como estoy condensando lo todo en tres días pues no me equivocado este es otro vale y lo que estamos buscando pues es uno de los ítems que necesitamos comprar vale los ítems estos que nos piden que si no recuerdo mal van a ser unas vallas azules y alguna otra cosa que los podemos comprar pero realmente los tenemos por el mapa si nos damos cuenta también vale entonces es mejor no comprarlo esperarnos y comprarlo más adelante a veces es mejor ser cauto precavido no comprarlo esperar porque igual luego no nos dan gratis entonces así no gastamos nada al final luego lo podremos vender ya que bueno al final lo comido por lo servido pero bueno lo podemos hacer así pues casi que mejor no que hay días de sobra para hacer la aventura bien nos vamos aquí al lago y bueno lo que nos piden es que aquí acaba de desaparecer algo del lago y que lo encontremos vale el piropincho han puesto un nombre que en fin el piropincho vale pues tenemos entrecomillado bien pues vamos a buscar dónde está el piropincho vale así que pues nos tendremos que ir por ahí a buscarlo vale y aquí pues nos sale que tenemos que buscar el piropincho y que también necesitamos las trufas azules que son las que os comentaba yo vale y se las tenemos que vender al chef de ciudad armonía bien pues vamos a dar un rodillo por aquí eso no lo podemos recoger porque está en otra zona vale está en la zona de aquí que no podemos ir todavía porque esa enredadera pues esa zarza no está desbloqueada hasta el día siguiente vamos a buscar el piropincho a ver dónde está porque el mapa la verdad que es grande es bastante grande por aquí están las trofas azules que os comentaba vale están las trofas azules entonces no lo vamos a comprar porque igual ahí bueno hemos oído algo habrá alguien ahí seguramente pero igual las trufas las podemos recolectar de ahí entonces vamos a esperarnos bien monedas tenemos ya 5000 ya realmente no nos hemos gastado poquitas no hemos gastado algunas en lo que nos pedían con la manita que hacésimos clic hemos comprado hemos vendido una y justo ahí tenemos los petardos de la fortuna vale lo que os comentaba antes que aquí está el boss vale que bueno es una caja de petardos básicamente aquí podemos ver el ranking y los héroes que se están utilizando bueno esto es una salvajada ya podéis ver aquí en el que está la bestia y al nivel que están los héroes que eso yo creo que respeta la bestia es lo de menos y aquí tenemos al boss vale estos son los héroes que nos dan aquí no podemos usar héroes acartelados pero si podemos utilizar los héroes que nos da vale tenemos intentos diarios vale y en cada ronda pues tenemos varios intentos también vale entonces en este primer intento vale vamos a utilizar a scarlet que yo pues a scarlet pues no la tengo demasiado subida pero nos sirve en la segunda posición pues vamos a poner a palmer lo que pasa que palmer pues perdón a juana vale vamos a poner a palmer no lo vamos a poner enfrente ponemos a rosalín vale que va a seguir a scarlet y ahora sí es cuando vamos a poner a palmer pero yo palmer pues no lo tengo todavía en un nivel aceptable de hecho por aquí pues no sé por qué no me sale no lo veo así que pues bueno es igual porque palmer tendría que estar bueno el palmer de hecho tendría que estar por aquí en los héroes de luz pero realmente no lo tengo un nivel aceptable así que vamos a poner a rain que nos puede utilizar nos puede servir también vale y los gemelos aquí tendremos que hacer un poco pues de búsqueda vale seguramente subiré un short pues con una de las composiciones mejores para intentar conseguir esos dos billones de daño que es lo ideal para conseguir las recompensas máximas que nos pueden dar en cada ronda vale aquí tenemos una serie de reliquias que podemos adjuntar a la batalla en este caso podemos escoger las reliquias de críticos de daño y bueno pues de recuperación de energía básicamente lo que nos va a los que nos va a ayudar más si vemos que los héroes nos los eliminan los deletea muy rápido pues habré que meter alguna reliquia que nos ofrezca recuperación de vida vale regilín bueno pues ahí lo vamos a ir viendo vale no obstante ya habéis visto los top las composiciones que están llevando es fácil llegar a dos millones es fácil si tenemos los héroes subidos y posiblemente tendrán que estar con grabados porque viendo el nivel yo creo que va a ser bastante necesario porque aquí estoy llevando a scarlet con tres estrellas primer grabado y se está quedando escueta se está quedando bastante corta la pobre scarlet entonces posiblemente tendremos que subir al segundo grabado para para que haga algo y posiblemente un tercero pero bueno vamos a ver si por lo menos desbloqueamos parte de las recompensas aquí veis que no nos llegan a deletear a nadie posiblemente reina al final morirá los gemelos efectivamente reina acaba de caer gemelos también nos quedan 12 segundos bueno pues para el primer intento no está mal tenemos 5 intentos luego podemos comprar más intentos pero ahí tenemos que ver si nos merece la pena hemos llegado a 737 millones no está mal no está mal no bad vale y aquí arriba las recompensas pues hemos desbloqueado las cuatro primeras recompensas que tenemos que dar a cada una para recogerlas vale y si llegamos a los dos billones pues recogeremos las recompensas completas aquí mejor del 20 por ciento no está mal tampoco y aquí por los cofres de la fortuna que esto sería pues para los gremios vale el top de nuestro gremio competirá con el top del resto de gremios y si entramos ahí pues nos darán aparte repartidas más recompensas y aquí vemos pues el nivel de la bestia brutal del top en fin no me quieren imaginar la pasta que han metido al juego en ese caso ya que podéis ver porque el bug de las misiones sigue ahí posiblemente ya os comento que se habrá corregido pero a mí ahí se me ha quedado bugueado pero bueno bien vamos a seguir la aventura no nos vamos a ir a quedar más tiempo porque la dinámica de las rondas del boss ya la hemos visto en otras en otros eventos y es exactamente igual lo que sigue como os he comentado intentaré subir un short en que vea pues una comp que llega a los dos billones pues por lo menos para para conseguir todas las recompensas bien vamos a ver que nos encontramos aquí por nos encontramos al héroe que nadie utiliza a walker que nadie utiliza porque evidentemente está ahí medio abandonado lo sacaron y se quedó ahí el escopetero el escopetero joven que le llamo porque luego está el escopetero viejo se quedó ahí abandonado el pobre en fin bien pues vamos a darle caña porque se nos ha rebotado vale y pues simplemente pues tenemos que hacer la batalla y ya está y este escopetero es el que tenía pues el piropincho vale así que nos vamos a volver a donde estaba nuestro nuestro querido viejillo nos vamos a volver por aquí al lago nos volvemos por aquí y ahí lo tenemos vale la han puesto solo el piropincho será una especie de animalillo del agua y ahí nos acaban de dar anemora y también nos van a dar 5 hongos y aquí es cuando se pone interesante la cosa bien y 2000 tokens de plata también eso estupendo no ya tenemos ya el bolso yo creo que petado lo tenemos hasta arriba bien pues aquí tenemos un mercado así que vamos a ver lo que tenemos por aquí vamos a entrar aquí y nos acaban de dar los hongos vale y tenemos varias cositas vale si no me equivoco se acaba de modificar el precio de alguna cosa vale bolsita aromática bien vamos a empezar a analizar si la bolsita aromática la vendemos en ciudad manantial nos están dando un 30 por ciento de ganancia vale aquí veis que esto es importantísimo esta zona esta zona del mapa es la más importante está esta sección es god vale porque aquí nos van a decir dónde tenemos que vender las cosas y ojo que el hueso fósil tiene un 45 por ciento de ganancia bien quedaros con esto porque el 45 por ciento es el tope hasta el día 3 vale no sé si al día 4 habrá más porcentaje de ganancia pero en el día 3 es un 45 por ciento es decir si nosotros vendemos el fósil en el cuarto mercado tendríamos un 45 por ciento y el resto pues ahí nos dan un 20 un 20 otro 20 por ciento vale y un 45 por ciento ahí ahora veis porque es importante esperarse por lo menos hasta el tercer día yo estoy haciendo los canjeos el tercer día pero igual el cuarto día nos desbloquean el cuarto perdón el quinto mercado porque nos dan uno al principio y el quinto mercado resulta que nos da un 55 por ciento vamos a poner el caso pues sería todavía más profit al final yo creo que van a ganar en en ranking los que se esperan hasta el último día estoy totalmente seguro pero bueno yo creo que el tercer día un 45 por ciento de profit está bastante bien bien pues a ver lo que nos interesa y lo que nos interesa es que tenemos muchos hongos aquí vale hemos visto que los hongos estaban bastante interesantes vale si tenemos alguna duda vale porque con los precios que teníamos y demás daros cuenta que también en el bolso nos acaban de dar más de 8 ítems que tenemos más vale tenemos de más entonces nos vamos aquí que es lo que tenemos vale que es lo que nos interesa vender los hongos vale donde los tenemos que vender en ciudad manantial nos dan un 45 por ciento de ganancia vale y los podemos comprar en en los pisos nórdicos vale el perdón en los picos nevados entonces que nos interesa comprar en picos nevados y vender en ciudad manantial veis un poco la dinámica no nos vamos a gastar eso sí cada viaje tres tokens nos dan 20 tokens al día con lo cual podremos hacer son 6 3 x 6 18 podemos hacer unos tres viajes bueno tres viajes tres idas y vueltas vale es decir en total 6 y ahí lo que hacemos es vender los hongos porque aquí en ciudad manantial es donde más beneficio obtenemos y ahí empezamos a ver cómo empiezan a subir las monedas de plata como la espuma ya tenemos 23 k monedas de plata y ahora tenemos el carro lleno tenemos 8 de 8 vale ya tenemos vendidos los hongos y tenemos 23 k de moneda de plata vamos a ver que podemos seguir vendiendo los hongos ya 45% ciudad manantial y como hemos explicado en picos nevados tendríamos que comprar para tener más vale entonces lo suyo sería ir ahora a picos nevados y comprar más hongos qué es lo que pasa que en este caso no puedo comprar porque tengo el bolso lleno vale aquí tuve un en fin entonces aquí me di cuenta que efectivamente no puedo comprar porque tengo el bolso lleno pero bueno algo podré vender yo creo aquí no vamos a ver si puedo vender algo ya que hemos hecho el viaje porque es que ahora no me va a dejar comprar efectivamente tu bolso está lleno vale y los espacios de abajo están bloqueados entonces tenemos aquí la bolsita neumática el azufre y las velas vamos a ver si alguna de estas cosas pues las puedo vender aquí ya que he hecho el viaje para vaciarme un poquito no nos vamos por aquí vamos por aquí y el azufre pues mira qué bien 30% en picos nevados lo puedo vender ahí donde más me van a dar y tengo creo que eran una o tres de azufre no vale y si nos metemos aquí en picos nevados también podemos comprar y vender otras cosas vale tenemos ahí la bolsita neumática volvemos a traer por aquí aquí que pensar o sea y ponlo ahí para otro mirad estás seguros de lo que vais a hacer vale tenemos la bolsita neumática hemos comentado y en ciudad manantial nos dan un 30% de ganancia que está muy bien vale un 30% nos dan bastantes bastantes monedas de plata aquí lo que interesa es lo que nos han dado venderlo por el precio mayor que podamos y con ese dinero compramos más ítems eso sí los ítems tienen un número limitado de compras por ejemplo vale ahí vemos hay un 20% de las velas que son las que tenemos y las tenemos que vender en picos nevados vale aquí ya veis que voy dando vueltas mirando los precios haciéndome un poco la composición y la estrategia de lo que quiero ir comprando y vendiendo vale un poco ahí qué movimientos tengo que hacer para hacer los menos viajes posibles ya que ya que he hecho un viaje pues bueno me podría haber ahorrado y haber vendido algo más en ciudad manantial y haberme esperado hacer este viaje pero básicamente aquí los los dos mercados que vamos a utilizar va a ser picos nevados y ciudad manantial vale son las los dos que más profit nos van a dar y ahí vemos que otra vez el azufre 30 por ciento aquí ya veis que estoy estudiando ahí el mercado para río para abajo aquí me tiro estudiando el mercado como cinco o diez minutos tranquilamente vale y ahí pues empiezo a vender el azufre y vendo también las velas que es donde más profit me dan vale y los vendo aquí muy bien ya están vendidos en picos nevados y ya me quedan siete huecos en el bolso para comprar yo vale y lo que voy a comprar aquí que va a ser pues efectivamente los hongos o lo otro porque realmente me dan un 45 por ciento de profit en ciudad manantial y el único sitio donde lo puedo comprar es aquí en picos nevados que es donde estoy así que la estrategia va a ser comprar los hongos ahí vale le damos aquí y lo que hago es llenar con todo lo que puedo vale con siete que es el tope no tengo más huecos en el bolso y ahí me gasto pues las monedas de plata vale que son el modo de canjear y ahora por lo que hago es irme a ciudad manantial y gastamos tres porque cada mercado que pasemos gasta uno entonces paso por ciudad armonía gasto uno paso por lira gasto uno y llevación mantel y gasto otro vale ya nos quedan 52 toques vamos a asegurarnos de lo que queremos hacer no la vayamos a liar de que la bolsita aromática la queremos vender aquí en ciudad manantial y que las velas perdón los hongos los queremos vender 45 por ciento también se amante con lo cual que tenemos que hacer vender todo lo que tenemos en el bolso aquí en ciudad manantial así que vamos a vaciar el bolso vendemos todo y recordad cuánto teníamos antes cuando hemos comprado 11k ya veis ya empezáis a ver cómo empieza a subir 41k y teníamos al principio de esto creo que eran 5 o 7k ya tenemos 41 41 calla bien estamos en ciudad manantial vamos a estudiar el mercado a ver qué cosas tenemos aquí que podamos comprar y vender estupendo el hueso fósil 45 por ciento vale y sólo lo podemos comprar aquí estupendo aquí un 20 aquí un 30 no bad pero aquí tenemos el antídoto 45 por ciento y el hongo 45 por ciento bien hemos estudiado el mercado que es los tres ítems que más nos dan el hueso el antídoto y el hongo que nos dan un 45 por ciento así que esos van a ser los tres ítems que nos interesan vale ya veis que lo que nos interesa es ver todos los sitios que tenemos entramos en cada uno cuál es el que nos da más porcentaje de ganancia cuál es el top en este caso 45 y estos tres ítems son los que nos dan un 45 por ciento de ganancia con lo cual con esos son los que vamos a jugar y en este caso los dos únicos mercados en los que funcionan en ciudad manantial y picos nevados así que vamos a comprar cuatro y cabezas vale cuatro fósiles en ciudad manantial no podemos comprar más porque nos hemos quedado sin monedas de plata vale podríamos comprar algo más bueno podríamos comprar azufre a un 30 por ciento y un 45 por ciento que es lo que hemos comprado el hueso fósil aquí hay que pensar un poco si nos interesa comprar el azufre o no aquí estoy un poco dubitativo porque claro el precio del azufre ha bajado con lo cual está más barato para comprarlo y el antídoto sólo lo podemos comprar en picos nevados y los hongos sólo los podemos comprar en picos nevados hemos dicho que lo que nos interesa es fósil el antídoto y los hongos así que tenemos dos opciones o compramos azufre o no lo compramos y yo decido no comprarlo vale yo voy a lo seguro me guía por el mercado prefiero esperarme a ahorrar y lo que voy a hacer es guiarme por el 45 por ciento prefiero tener la cartera llena y tener suficiente dinero para luego empezar a comprar más así que lo que voy a hacer es ya en picos nevados vender las cabezas y ahora aquí en picos nevados pues puedo comprar cualquiera de las dos cosas puedo comprar o bien el antídoto o comprar los hongos o comprar cualquiera de las dos cosas vale porque el antídoto me dan un 45% en ciudad manantial vale ahí lo tenemos y el hongo lo mismo nos dan un 45% también en ciudad manantial mi recomendación es si hay más ítems de uno que de otro primero comprad el que tiene más ítems como ya he canjeado de los hongos vale he canjeado ya siete voy a canjear pues ocho de los antídotos vale y ya hemos llenado el bolso así que nos volvemos a ciudad manantial que es donde los vamos a vender muy bien pues ya estamos en ciudad manantial y ya aquí lo que hacemos comprobamos vale si no estáis seguros como volvéis a comprobar ya una vez que lo has hecho varias veces ya lo memorizas pero para que lo veáis que es 45% y lo vendemos vale podéis venderlo uno a uno o le dais aquí a selección grupal le dais a seleccionar todo y le dais ahí al botoncito azul y confirmáis ya que se venden los siete ítems de golpe no hay que ir clicando uno por uno y nos dan 30 que ya estamos en 67 damos casi nada en 67 yo creo que un 45 por ciento ganancia está muy bien vale no me creo de arriesgar digo no vaya a ser que al día siguiente baje el porcentaje de ganancia esto es como el mercado sube y baja y no me quiero arriesgar vale entonces lo vamos a dejar ahí y vamos a dejar así comprado vale ahí tenemos el azufre que pues me está llamando el azul en la verdad al final en todos los mercados tenemos que comprar todo lo que tengan vale pero yo me estoy esperando a que suba todo al 45 por ciento de ganancia creo que es lo suyo vale esperarse al 45 por ciento hay si va haciendo un poco de pensamiento de mercado a ver qué hacer o qué no hacer y veo que tengo 46 tiras todavía así que me da para una vuelta para una ida y una vuelta más así que voy a comprar un hueso pues los fósiles ya no puedo comprar más y digo a ver qué hago compro azufre o voy directamente y digo a voy voy directamente así gasto ya las cabezas fósiles porque creo un 45 por ciento está muy bien que no van a subir más y me voy a dar picos nevados compro ocho hongos más vale y me vuelvo de nuevo a ciudad manantial y los vendo y así me quedo en 40 es decir todavía tengo los 40 tokens que me dieron el primer y segundo día sólo gastarlos del tercero o bueno sólo gastarlo del primero y me quedan los toques del segundo y el tercero es decir me quedan los tokens de dos días 20 y 20 así que todavía tengo viajes para hacer vale y nos hemos posicionado ya en 80 acá os recuerdo que hemos empezado con 7 cuidado si hacemos las cosas bien vamos a conseguir un buen top de monedas de plata vale y como os he comentado 45% yo creo que está bien pero al final yo creo que ganará el el ranking de este de este intercambio de los mercados el que se espere al último día pero también por otro lado tiene uno miedo de que el último día los porcentajes no sean tan buenos con lo cual en fin yo creo que hemos hecho bien en comprar y vender a ese precio está muy bien casi un 50 por ciento está muy 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 bien no creo que lo suban más vale y aquí damos una última vuelta por si nos hemos dejado alguna otra cosa pero básicamente esta es la dinámica del evento lo más complicado ya habéis visto que es el tema de los canjeos vale de la compraventa en los mercados de elegir el ítem que queréis vender ya que a precio lo tenéis que vender pues para conseguir el mayor número de monedas de plata pues hasta aquí chicos los días 1 2 y 3 de las aventuras del comerciante de este último evento misiones prosperar si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros al canal para más vídeos de afk arena nos vemos en el próximo